Para la vagancia del tablón, yerba, brava. En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo, con los trapos y con mi bombo, en la cancha yo delirio. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C. Soy lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte, hizo todo un sentimiento, vamos todos canten fuerte. Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón, salte en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón. Vos, vos, mi pasión, te llevo en el corazón, salte en todo, pongan huevo, que te quiero ver campeón.